Los paquetes agrícolas han beneficiado a miles de salvadoreños. En el cantón El Jocotillo del Cacerío Puente Arce, en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán, se entregaron más de 500 paquetes a los agricultores de 20 comunidades. Lo que queremos garantizar primero es que tengamos el maíz, el frijol y lo que necesitamos los salvadoreños para comer y garantizar que los agricultores van a tener entonces esa cosecha lista. El padrón para la entrega del paquete agrícola se ha venido ampliando para beneficiar a más artesanos del maíz que se esfuerzan por salir adelante cultivando la tierra. Trascendimos a hacer algo importante, es incorporar a nuestras mujeres agricultoras. Ustedes pueden observar, muchas mujeres se han hecho presentes y están retirando su paquete agrícola. La entrega se hizo gracias al ministro de Agricultura y al gobierno central. La población muy satisfecha agradeció la ayuda proporcionada. Es una gran necesidad que el gobierno nos está ayudando a solucionar, porque la mayoría somos campesinos y se le agradece porque en ningún tiempo había habido un gobierno que nos ayudara en esa forma. Es así como nuestro pueblo también no aguantará hambre, porque es el primer gobierno que ha visto a los pobres acá en todo este municipio. Con esta ya son dos entregas seguidas que se han hecho en beneficio de la población agricultora, aportando la base fundamental para el sustento de sus familias y su comercialización. Este es un informe especial desde Canal 16 en Oaxapán. Hamilton Barsanas, Telenoticias 21.